Bienvenido a la guía de Refined Storage. Hoy te voy a estar enseñando desde lo más simple hasta lo más complejo de este mod. Bueno, para empezar con este mod lo que vamos a ver son los materiales primarios. Este mod antes que nada no agrega ningún tipo de generación de mundo, eso quiere decir que utiliza todos los materiales vanilla de Minecraft. Por ende pueden añadir este mod si ya tienen un mundo empezado, ¿sí? El primer material es la silicona, que se hace quemando cuarzo. Este es uno de los primeros materiales. Después tenemos el Quartz Enriched Iron, que se hace con hierro y cuarzo. Como ven usa bastante cuarzo. Y después tenemos el Processor Binding, que sería un pegamento que se utiliza para hacer unos procesadores que vamos a ver en breves, que se hace con slime balls. Ya teniendo conocimiento sobre los primeros tres materiales básicos de construcción, vamos a poder hacer nuestros procesadores. Son tres los tipos de procesadores. Como están viendo acá, tenemos el Processor Básico, que se hace con silicona, Processor Binding, Redstone y un lingote de hierro. Después tenemos el Processor Mejorado, que es el mismo crafteo, pero utiliza un lingote de oro. Y por último tenemos el Processor Avanzado, que sería el más caro, que se hace con el mismo crafteo, pero utilizando un diamante. Para obtener el Processor en su forma final, ya para poder utilizar en los crafteos, lo que vamos a tener que hacer es utilizar estos elementos, estos primeros procesadores crudos que tenemos, por decirlo de alguna manera. Y los vamos a quemar en un horno para obtener el Processor en su forma final. Una vez que sabemos hacer nuestros primeros procesadores, el primer bloque que vamos a hacer, o bueno, el que más les recomiendo, siguiendo un orden, porque ustedes van a ver que van a poder hacer muchos bloques, que les voy a mostrar en breves. Pero lo que les recomiendo hacer primero es este bloque acá. Este bloque es el controller, se hace de la siguiente forma, utiliza, como van estos materiales que acabamos de ver, el Processor Avanzado, Cuarzo Enriquecido, la silicona que se hace con el cuarzo quemándolo, y un Machine Casing. Machine Casing se hace simple, con cuarzo enriquecido, y en el centro yo veo alguna de estas piedras, que bueno, acá me toma las piedras del quark, pero también puedo utilizar las piedras de Minecraft Vanilla, que serían la Andesita, la Diorita, bueno, como ven ahí, la Stone, sí, es un crafteo básico y se usa para la mayoría de dispositivos. Este bloque es muy importante, porque lo que nos va a permitir es administrar todos nuestros dispositivos, sí, esto vendría a ser el cerebro de la computadora. Este bloque va a necesitar estar energizado, así que van a tener que utilizar algún mod externo para darle energía, ya que este mod, de manera propia, no trae ninguna fuente de energía. Entonces, lo que les recomiendo es utilizar algún mod, como estoy utilizando yo en este caso, Solar Flux, que lo uso siempre y lo recomiendo porque es fácil de utilizarlo, sí, es un mod que añade paneles solares y poca cosa más, sí. Ustedes pueden usar el mod que quieran, sí, lo que más les convenga. La cuestión es que hay que alimentar con energía este bloque, porque si no, el sistema lógicamente no funciona. Si nosotros le damos clic derecho a este bloque, que como ven, tengo varias máquinas conectadas acá a este bloque, no importa, ya vamos a ver de qué se tratan estas máquinas, simplemente las coloque en modo ejemplo. Si nosotros le damos clic derecho al bloque, se nos va a abrir una interfaz y vamos a poder ver todos los dispositivos que están conectados en nuestra red, sí. Esto es información que es bastante importante, ya que cada bloque va a tener su consumo, sí. En este caso, bueno, si ponen el cursor en la parte esta de la barra de energía, van a ver la energía que tiene el buffer del bloque como tal, y van a ver que dice Usage. Eso es el uso, el consumo permanente que está teniendo ahora mismo, que sería de 2F por tic, sí. Mientras más máquinas vayamos conectando, más energía vamos a ir consumiendo. Pero ojo, no todas las máquinas tienen un consumo permanente. Por ejemplo, los cables no tienen ningún tipo de consumo porque son lógicamente cables. Después, por ejemplo, el disk drive, en este caso no está consumiendo nada porque no está haciendo ninguna operación, no tiene ningún disco, no tiene ningún ítem, sí. Después, por ejemplo, en el caso de los monitores, los monitores, por ejemplo, como ven acá en este caso, tienen un consumo muy bajo, pero es un consumo constante. Entonces, como vayamos teniendo más piezas, más dispositivos, vamos a poder venir acá y mirar el consumo para poder ir supliendo la energía que utilice toda nuestra red. Ya sabiendo cómo funciona el controlador, para dar el siguiente paso y comenzar a hacer nuestro sistema para poder almacenar ítems, el bloque que vamos a necesitar, que es esencial, es el disk drive, que se los mencioné anteriormente. El disk drive se hace de la siguiente manera, utiliza, como ven, estos materiales que de hecho se utilizan para hacer el controlador y lo que utiliza acá es un cofre, sí. Este bloque tiene que estar colocado en nuestro sistema, como ven yo acá en la parte de abajo, tengo un controlador, sí, lo tengo colocado ahí para que no se vea, sí, para que no quede feo. Este disk drive es básicamente un rack, es como un gabinete en donde vamos a colocar nuestras unidades de almacenamiento, nuestros discos duros en donde vamos a almacenar todos nuestros ítems. Tenemos dos tipos de unidades de almacenamiento de discos duros, como le quieran llamar. Tenemos los discos que son para almacenar ítems, que por ejemplo, este es el de 1K, tenemos de 1K, de 4K, de 16K y de 64K, sí, 64.000 ítems de almacenamiento. Por ejemplo, el más básico se hace de la siguiente manera, como ven, utiliza Enriched Iron y utiliza este material que es nuevo, que se hace, como ven, con los materiales que ya hemos aprendido a hacer. Y mientras más se incrementa el tier del disco, sí, mientras más el espacio, el crafteo se complica un poco más. Por ejemplo, este utiliza la unidad de 16K, que se hace con 3 unidades de 4K, que a su vez, cada unidad de 4K se hace con 3 unidades de 1K, y bueno, cada unidad de 1K se hace de esta manera, que ya lo acabamos de ver cómo se hace. Son crafteos que van incrementando su dificultad, pero básicamente no tienen mucha ciencia. Y después tenemos los discos que nos van a servir para almacenar fluidos, sí. Tenemos también desde 64K, en este caso, bueno, el número es más grande, porque lo que vamos a almacenar son milibuckets y no ítems, sí. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. El disco de fluidos tiene un crafteo muy similar, como ven, es prácticamente igual, pero cambia la pieza central, el storage part, que se hace con un bucket, sí, con un balde. Lo mismo que los discos de almacenamiento de ítems, pero en incremento, sí, no tiene mucha más ciencia. Ya con nuestras primeras unidades de almacenamiento, vamos a poder colocar nuestros discos en nuestro disk drive, sí. Para hacer eso, simplemente hay que darle clic derecho, y en la parte interior vamos a colocar las unidades de almacenamiento, sí. Las colocan y ya está. Pueden ir en cualquier orden, sí, no hace falta que respeten un orden y nada. Simplemente lo colocan acá, y en la parte izquierda, con respecto a la información, van a ver la cantidad disponible. Por ejemplo, si dejo solo el de ítems, me va a decir que tiene cero de mil ítems para guardar, sí. Y en el caso de líquidos, me va a decir que tiene cero de 64 mil milibuckets, sí. Ahora, una vez ya tenemos esto funcionando, seteado, sí, cómo hacemos para interactuar con los discos, sí, cómo hacemos para guardar los ítems, para almacenar esos ítems que tenemos en los discos en formato de bytes, sí. Para eso, vamos a necesitar monitores, sí. El primer monitor que vamos a ver es este acá, el que se llama grid. Es el monitor más básico y, de hecho, se utiliza para hacer el resto de monitores que vamos a ir viendo cada uno mientras vayamos avanzando, sí. Para hacer este monitor, se hace de la siguiente forma. Utiliza tres de vidrio, dos procesadores de los avanzados, uso un lingote de estos que usaban cuarzo, un machine casing, que lo acabamos de ver cómo se hace, y estos dos nuevos materiales que son sumamente simples. Tenemos, por un lado, el Construction Core, que se hace con un procesador básico y Glowstone. Y después tenemos el Destruction Core, que se hace con un procesador básico y uno de NerdQuartz. Con este primer monitor, básicamente lo que vamos a poder hacer es interactuar de manera directa con nuestro sistema. Para hacer eso, vamos a tener que colocar el monitor. Como ven acá, yo tengo varios monitores colocados, pero ustedes lo que van a hacer es simplemente colocar el monitor pegado al disk drive. Y como ven, ya se ilumina. Si no está conectado, no se ilumina. También mencionarles que pueden utilizar cables, que esto me olvidé mostrarlo, pero no tiene mucha ciencia tampoco. Cables se hacen con vidrio, cuarzo enriquecido de este y uno de Redstone. Y también pueden sacar un cable. El cable lo pueden sacar de cualquier parte del sistema. Se pueden alejar la cantidad que quieran. Y mientras la máquina esté conectada al cable, y ese cable vaya a una de las piezas del sistema, y todo esté conectado a un controlador, va a funcionar. El cable en este mod es increíble, ya que no tiene ningún tipo de restricción. Eso es una de las mayores ventajas que tiene este mod en comparación, por ejemplo, con Applied Energistics, que ese mod lo que tiene es, tiene cables al igual que este mod, y es muy parecido, pero esos cables tienen una desventaja, y es que tienen ancho de banda. Entonces no se pueden conectar muchas máquinas. Sí, se pueden conectar a 8, 16. En este caso no hay ningún tipo de limitación. Ustedes pueden tener un cable, y pueden conectar 40 máquinas, y esto, mientras esté conectado a un controlador, va a andar. Entonces, ya habiendo explicado esto, lo que van a hacer es colocar la grid. Como ven acá yo la tengo colocada. La grid se va a iluminar, y va a estar lista para usar. Como ven, si nosotros le damos clic derecho, como ven acá yo ya tenía un par de ítems colocados. Lo que vamos a poder hacer, básicamente es colocar y sacar ítems, con este primer monitor. Como ven, cuando yo coloco los ítems, si me meto al disk drive, a mi administrador de discos, voy a poder ver, si saco el disco de líquido, vamos a poder ver mejor, que me marca los ítems que hay en el disco, en este caso 57 de 1000. Voy a volver a colocar el disco. Una de las características interesantes de este mod, es que cuando nosotros almacenamos los ítems, hay ítems que no se pueden stackear. Por ejemplo, las herramientas. Y como ven, cuando las almacenamos, las herramientas se stackean. Esto es porque nosotros estamos almacenando los ítems en bytes. Estamos almacenando los ítems como si fuese una computadora real. Esta es una característica muy interesante. Después, bueno, tenemos un par de botones que la verdad no tienen mucha relevancia. Podemos ordenar de ascendente a descendente. Podemos ordenar por cantidad, por nombre, por id, por el último modificado. Después tenemos la barra de búsqueda, que esto se los recomiendo dejar en normal. De todas maneras, más adelante les voy a mostrar uno a uno los atajos para que puedan manejarse con más comodidad. Y después, al último, lo que tienen es básicamente el tamaño de la interfaz, que esto va a depender del monitor que tengan y la interfaz que les quede más cómoda. El monitor que vamos a ver a continuación es el monitor de crafteos y antes de continuar les voy a mencionar que estos monitores les pueden cambiar el color utilizando simplemente el monitor y un tinte al lado, si, le pueden cambiar el color. Esto les va a servir mucho a los que están aprendiendo a jugar con el mod para que puedan identificar cuál monitor es cuál. De hecho, si se fijan, cada monitor es diferente y tiene un dibujo diferente, ¿sí? Pero bueno, esto es para los que están aprendiendo. Les recomiendo que lo hagan. Yo, de hecho, más allá de saber utilizar el mod, lo hago porque es un poco más intuitivo y la verdad que se confunden mucho los diseños. Así que, bueno, el monitor que vamos a ver ahora es el monitor de crafteos. ¿Qué se hace con el monitor básico? El primer monitor que vimos de todos. Un procesador avanzado y una mesa de crafteo. Este monitor es sumamente esencial. Este monitor lo que nos va a permitir es hacer lo que nos permitía el monitor que vimos primero, el monitor más básico, pero con la funcionalidad sumada de que tenemos una mesa de crafteo, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a poder hacer es colocar, sacar ítems y a su vez poder realizar crafteos, limpiar esta grilla y hacer todas nuestras operaciones. Los dos monitores que nos quedan por ver son el monitor de patrones, que este monitor se hace de la siguiente forma. Utiliza un monitor común, estándar. Utiliza un patrón que se hace de esta forma. Vidrio y estos lingotes con cuarzo. Y un procesador avanzado como venimos viendo en el monitor de crafteos, ¿sí? Este monitor cuando le demos clic vamos a ver que tiene una interfaz muy parecida a la del monitor de crafteos, pero se va a comportar de manera mucho más diferente. No voy a hacer mucho hincapié acá porque más adelante voy a explicar bien en detalle cómo funciona y cómo se utiliza. Y por el momento el último monitor que vamos a ver es el monitor de líquidos. El monitor de líquidos se hace de la siguiente forma, como ven respeta el mismo formato que los otros monitores, un procesador avanzado y un balde. De esa manera vamos a obtener el monitor de fluidos. Ahora hay algo importante que tienen que tener en cuenta con el monitor de fluidos. Este monitor, como ven si le damos clic, se nos va a abrir una interfaz muy similar a la de un monitor común, ¿sí? Como ven si yo abro el primer monitor de todos, el más básico, y el de fluidos son técnicamente iguales. Pero hay un cambio, ¿sí? Este monitor de líquidos está hecho sí o sí para interactuar con líquidos. Sé que es algo bastante obvio, pero hay cosas que se pueden prestar un poco a confusión, ¿sí? Supongamos el ejemplo de que tengo un balde de agua, ¿sí? Acá tenemos dos opciones. Podemos almacenar el balde de agua como líquido y lo podemos almacenar como ítem. Si nosotros lo queremos almacenar como ítem, lo que vamos a hacer es utilizar un monitor común en donde guardamos ítems, como puede ser en este caso, o un monitor de crafteos que también interactúa con los ítems, y lo vamos a poder colocar. Sé que parece bastante obvio, ¿sí? Pero hay algunas personas que se van a preguntar cómo puede ser que estoy guardando un líquido en un almacenamiento que es para ítems, porque ahora mismo acabo de guardar un balde de agua en una unidad de ítems, ¿sí? Como ven, si yo saco la unidad de líquidos, tiene 0 de 64 y el balde está almacenado acá. Eso es porque el balde de líquido, el balde de agua, se comporta como ítem, ¿sí? A nivel técnico de juego. Y el líquido, el bloque de líquido como tal, se comporta de otra manera. Si queremos almacenar el líquido, lo que vamos a necesitar es la interfaz de líquidos, y para guardarlo simplemente le vamos a dar Shift, clic al balde, y como ven, ahora sí que sí, estamos almacenando 1000 mili-buckets, que es equivalente a un balde de agua. Y bueno, como ven, si ahora revisamos los discos, las unidades y quitamos la unidad de ítems, vamos a ver que en la unidad de fluidos tenemos almacenado 1000 mili-buckets, ¿sí? Después, para sacar líquidos, de manera simple, lo que pueden hacer es hacer Shift, clic arriba del líquido, y ya como ven, si tengo el balde en el inventario, ya lo llena de líquido. Y bueno, estos fueron los primeros monitores que son como los más esenciales que considero, pero vamos a ir viendo a medida que avancemos un par de monitores más que son también importantes, ¿sí? Pero bueno, estos son los monitores y, bueno, la forma que tenemos de interactuar y almacenar nuestros ítems. A continuación vamos a ver los importer y los exporter, que estos elementos nos van a poder, nos van a dar la posibilidad de interactuar con inventarios externos, nos vamos a poder llevar, vamos a poder extraer ítems, vamos a poder interactuar con máquinas, así que vamos a ver cómo funcionan y cómo se hacen. Primero que vamos a ver es el importer. El importer se hace con un cable, un procesador mejorado, y un destruction core. El importer lo que nos va a permitir es importar, como el propio nombre lo dice, ítems de un inventario, una máquina o un tanque de líquidos, ¿sí? Ya que al poder mover ítems también podemos mover líquidos. Entonces, como ven acá, yo tengo varios ejemplos preparados. Como ven acá, yo tengo un cofre, cofre de común y corriente de vanilla, y tengo colocado un importer, ¿sí? El importer está colocado en el cofre y el importer está conectado al sistema con un cable, ¿sí? Al estar conectado ya estaría funcionando. Entonces, lo que va a hacer este importer, si yo coloco algún ítem, por ejemplo voy a agarrar madera, si yo lo coloco en el cofre, como ven los ítems van a empezar a irse, ¿sí? Y esto es el importer que lo está importando a nuestro sistema. Como ven, si yo me meto al monitor, los ítems están saliendo del cofre y están entrando a nuestro sistema. Ese sería el comportamiento básico del importer con respecto a los ítems. Ahora, con los líquidos, ¿cómo funciona? Como ven acá, yo tengo un tanque con un líquido X, ¿sí? Puede ser agua, lava, y en este caso, bueno, es un líquido del mod Mechanism, ¿sí? La verdad que es irrelevante el líquido que tenga dentro. Para poder extraer el líquido de este tanque, vamos a tener que entrar al importer, ¿sí? Cuando le damos clic derecho, se nos abre una pequeña interfaz que ya vamos a ver para qué sirve y qué se colocan en estas ranuras. Pero bueno, básicamente, esto es un filtro y en este lado de arriba a la derecha van las mejoras, que ahora las vamos a ver también. Lo que tenemos que hacer para importar líquido, porque como ven, ahora el importador está colocado, pero no está importando nada. De hecho, yo acá tengo un monitor de fluidos y no hay nada adentro. Para que importe, hay que cambiarlo de modo ítem a modo líquido. Entonces, lo vamos a hacer con este botón. Como ven, dice tipo ítems. Le vamos a dar clic y lo vamos a cambiar a fluidos. Ahora mismo, si entramos al monitor de líquidos, recordemos que hay que utilizar un monitor de líquidos para poder ver los líquidos. Si entro al monitor de ítems, acá no me marca nada. Como ven, ya el líquido está entrando desde el tanque al inventario de mi sistema. Como ven, si yo me fijo acá en este disco, se va llenando lentamente con el líquido. Otra de las funciones que tiene el importer es también interactuar con inventarios de máquinas. Como ven, acá yo tengo una máquina de mecanismos que esto básicamente es un horno muy potente. Y como ven, tengo conectado un importer y lo que voy a hacer simplemente es conectarlo a mi sistema. Ya colocando este cable, ya está todo conectado al sistema y ya estaría funcionando. Como ven, si yo coloco, por ejemplo, hierro en la parte de adentro, el hierro se va a quemar y se va a empezar a exportar automáticamente el sistema. Pero como ven, si yo coloco bastante hierro, en este caso le coloque un stack y como ven, en el caso este específico, concreto de esta máquina, que tiene 9 slots, como ven, la velocidad del importer no es muy rápida, que digamos, y si coloco muchos stacks, por ejemplo, si le coloco, no sé, 5 stacks de hierro, va a llegar en un momento en el que se va a sobresaturar la máquina porque este importer no es lo suficientemente rápido. Ahí es cuando entran en juego las mejoras de velocidad que se hacen de la siguiente forma. Se hacen con azúcar, con estos lingotes enriquecidos y con el upgrade vacío que se hace con un procesor mejorado. Le podemos colocar un total de 4 a cada importer. Es el máximo, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es aumentar la velocidad de importar. Como ven, acá se satura esto y va muy lento y se lo coloco 4 mejoras, que es el máximo. Como ven, cuando entre a la interfaz del horno, esto ya extrae los lingotes, en este caso a una velocidad muy alta. También tenemos que tener en cuenta que el consumo de este importer va a ser mucho más elevado con respecto a la energía. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, está bueno que lo sepan porque se van a encontrar muchos casos en donde van a necesitar una velocidad de importado bastante alta. Como es en este caso, este es un ejemplo que les pongo que me suele suceder a mí porque yo, por ejemplo, Mechanics es un mod que utilizo muy seguido y las mejoras de velocidad generalmente las utilizo en una máquina como esta que tiene muchos slots y necesita una alta velocidad de procesamiento. Y bueno, por último lo que vamos a ver es el exporter que se hace de la siguiente forma. Como ven, el crafteo es similar al del importer pero en vez de utilizar el destruction core utiliza el construction core que ya vemos cómo se hace. y la función del exporter es toda la función contraria a la que hace el importer. Si el importer lo que hace es importar de un inventario, de una máquina, de un tanque a el sistema lo que va a hacer el exporter es el proceso contrario. Sacar del sistema y colocar en un inventario. Como ven acá, yo lo que voy a hacer es romper el importer que está en el cofre y voy a colocar el exporter. Este exporter no va a hacer nada porque le tenemos que especificar qué es lo que queremos que coloque en este inventario. Porque si no, no tendrían ningún tipo de funcionalidad y sería complicado de usarlo de hecho. Para eso lo que vamos a hacer es especificarle algo en el filtro de adentro que el filtro es esto de acá. Y le vamos a especificar, por ejemplo, que nos exporte al cofre el hierro. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocar un lingote en el filtro y como ven, si yo ya entro al monitor como ven, el hierro ya está yéndose hacia el cofre. Y al igual que en el importer lo que podemos hacer es utilizar mejoras de velocidad para agilizar ese proceso. Como ven, ahí se está exportando todo el hierro y esto tardaría un par de segundos en exportar, no sé, cuánto había, 350 hierro. Y lo mismo, bueno, sucede con el resto de inventarios. Si lo coloco en una máquina voy a poder exportar ítems de mi sistema a la máquina. De hecho, esto es bastante útil porque hay muchos mods como Mechanics, casualmente, que requieren ítems que los vamos a necesitar sacar del sistema o hay estructuras que necesitan líquidos. Entonces funciona muy bien en ese sentido en este mod. Con el tema de los líquidos es exactamente lo mismo. Simplemente colocamos el exporter en donde queremos colocar ese líquido que vamos a sacar de nuestro sistema y lo que hay que hacer simplemente es cambiar el modo de ítem a líquido y poca cosa más. Ahora vamos a ver el tema inalámbrico. Vamos a ver las características inalámbricas y remotas que nos ofrece este mod que es algo bastante importante. Sí, hay un par de cosas que están muy interesantes. Entonces, lo primero que vamos a ver es las terminales inalámbricas que son estas tres que están acá. Tenemos el monitor inalámbrico que sería este monitor que ven acá pero de manera inalámbrica. El monitor de líquidos inalámbrico y el monitor de crafteos inalámbricos. Como ven, si yo le doy clic derecho estos controles remotos no funcionan. Para hacer que estos controles remotos funcionen vamos a necesitar tener un transmitter que es esta antenita que ven acá. Esta antenita se craftea de la siguiente manera utiliza lingotes estos de cuarzo un matching casing un procesador avanzado y una enderpearl. Este transmisor lo tienen que colocar en cualquier parte de su sistema. Como ven, si yo lo coloco y no está conectado al sistema no hace luz. Si lo coloco pegado cualquier bloque del sistema y ya se ilumina significa que ya está funcionando. De hecho, si quieren lo pueden conectar lo pueden colocar clavado en el terminal lo cual no es muy útil. Lo que les recomiendo es colocarlo cerca del controlador o arriba de un cable. Y bueno, como ven acá yo tengo mi sistemita tengo el disk drive tengo un monitor tengo el controlador esto compone un sistema. Lo que vamos a tener que hacer primero para poder utilizar estos controles remotos es cargarlos con energía yo tengo acá mi panel solar que a su vez se está alimentando el controlador y lo que voy a hacer es cargar mis controles remotos voy a cargar los tres y como ven todavía si le doy clic no funciona y esto es porque los controles remotos no están vinculados para vincularlos simplemente lo que hay que hacer es darle clic derecho al controlador shift clic derecho y se van a vincular voy a vincular los tres y como ven si ya me alejo y le doy clic puedo abrir todos los monitores de manera inalámbrica si yo ahora por ejemplo quiero guardar items voy a poder abrir esto y guardarlo de manera inalámbrica si abro la terminal como ven acá los items ya están almacenados de manera completamente remota antes de continuar con el siguiente bloque mencionarles que este transmisor tiene un rango determinado si si le dan clic derecho van a ver que en la parte dentro del transmisor nos indica que tenemos un rango de 16 bloques para utilizar nuestros controles remotos si nos alejamos de esos 16 bloques no vamos a tener más acceso a nuestros terminales para aumentar el rango de este transmisor están las mejoras de rango que son bien fáciles de hacer una mejora de estas vacías tres ojos de Enderman y estos lingotes de cuarzo y vamos a obtener las mejoras de rango al igual que en los importadores y exportadores se puede utilizar un máximo de cuatro si lo cual nos daría un total de 48 bloques de rango si de esta manera vamos a poder incrementar el rango de uso de nuestros controles remotos los bloques que vamos a ver a continuación son bastante funcionales les voy a mostrar un ejemplo concreto de como lo uso cuando juego en mis mundos los bloques de los cuales estoy hablando se llaman transmitter y receiver si network receiver y transmitter estos dos bloques que parecen casi iguales que no son iguales ya que bueno si vemos el crafteo por ejemplo del transmitter este se hace de esta manera como ven es un bloque bastante caro utiliza un lingote en airite procesador avanzado los cores estos enderpearls y como ven el crafteo del receiver parece igual si pero es un crafteo diferente en el caso del transmitter las enderpearls están arriba y en el receiver el crafteo es como que esté invertido si son dos bloques completamente diferentes estos bloques lo que nos va a permitir es enviar ítems de manera remota a nuestro sistema si para hacer funcionar estos bloques vamos a tener que colocar uno pegado a nuestro sistema ese bloque va a ser el transmitter si este bloque tiene que estar colocado pegado a cualquier máquina de nuestro sistema pegado a cualquier cable yo en este caso lo voy a colocar pegado al disk drive como ven cuando lo conecto ya se ilumina y eso significa que está funcionando y el otro bloque que va a ser la entrada lo vamos a colocar a una distancia x nos vamos a poder alejar mil bloques dos mil bloques ocho mil bloques lo que nos va a permitir es enviar el contenido que voy a tener en este cofre a mi sistema de manera totalmente inalámbrica entonces acá como ven yo tengo colocado un receiver y está a un bloque de distancia no están conectados ni nada porque este bloque está completamente apagado para poder vincular estos dos bloques vamos a necesitar una network card esta tarjetita se hace con estos lingotes un procesor avanzado y dos papeles con esta tarjeta lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia el receiver le vamos a dar shift clic derecho y lo que va a hacer esto es que va a tomar las coordenadas específicas de este bloque para ver eso como ven si le pasamos el cursor por arriba vamos a ver que la tarjeta ahora tiene las coordenadas de ese bloque específico y lo que vamos a hacer con esta tarjeta es colocarla adentro de nuestro transmitter que se va a encontrar conectado a nuestro sistema así como ven si yo le doy clic derecho al transmitter tiene solo una ranura y acá adentro vamos a colocar la tarjeta y como ven cuando yo coloco la tarjeta me dice a los bloques de distancia que está el receiver y automáticamente se ilumina mi receiver indicándome que estos dos bloques ya están completamente vinculados y bueno esto ya al estar vinculado ya está funcionando y como ven acá yo en este ejemplo básico lo que coloqué es un cofre común de minecraft y un importer que ya vemos cómo funciona entonces lo que va a suceder es que si yo por ejemplo coloco cualquier ítem adentro del cofre estos ítems se van a importar al receiver y el receiver los va a mandar de manera remota e inalámbrica a nuestro sistema es un bloque que considero que es de los bloques más importantes de este mod ahora vamos a ir a un mundo común de minecraft y les voy a mostrar otro ejemplo para que vean el potencial de este bloque bueno como ven acá estamos en un mundo común y corriente de minecraft ya no estamos más en el mundo plano y es porque les quiero mostrar de la manera en la que yo utilizo este bloque cuando juego este es un mundo de ejemplo ahora mismo no tengo ningún mundo para mostrarles pero bueno les voy a mostrar básicamente que es lo que hago cuando utilizo este bloque como ven acá yo tengo una digital miner que esta es una máquina del mod mecanism para los que no conozcan lo que hace esta máquina básicamente es una quarry extrae minerales el uso que yo le doy a este bloque en conjunto con esta digital miner es el envío de ítems de manera remota al sistema que se encuentra en mi casa supongamos que esta es mi casa que está alejada de la digital miner y lo que yo quiero hacer es llevar todos los ítems que saque esta máquina si yo le doy acá a comenzar la máquina empieza a extraer ítems entonces lo que yo quiero hacer es extraer todos estos ítems de manera remota a donde esté mi casa porque tengamos en cuenta que la quarry esta una vez que termine la voy a tener que mover 200 bloques afuera del área en la que hizo su trabajo entonces para hacer eso vamos a utilizar estos bloques que acabamos de ver en este caso esta máquina tiene la salida por la parte de atrás si le voy a colocar un importer voy a colocar el receiver que es el que va a recibir los ítems de la máquina del inventario este que tiene la máquina y voy a colocar en mi sistema que es este acá como ven tengo un controlador en la parte de abajo lo que voy a hacer es colocar el transmitter lo voy a colocar pegado a mi sistema como les enseñé y lo que voy a hacer es vincular la network card lo voy a dar clic acá voy a venir a mi sistema voy a colocar la tarjeta y ya si me meto a mi sistema como ven me está exportando de manera remota todos los ítems que están adentro de la quarry o sea tengan en cuenta que yo por ejemplo puedo estar en mi casa mientras la quarry está trabajando y estoy recibiendo automáticamente todos los minerales de manera automática no tengo que hacer absolutamente nada este es un ejemplo que les estoy poniendo de como yo uso este bloque me parece una locura este bloque que es muy muy bueno es muy útil y muy fácil de usar otra cosa también que pueden hacer como anteriormente les mostré con alguna de las máquinas este es también otro ejemplo como ven esta máquina tiene un inventario muy grande y funciona muy rápido funciona tan rápido que no le da tiempo a exportar los ítems a velocidad si esto va a llegar a un momento en el que se va a llenar y la máquina se va a frenar va a funcionar se va a frenar va a funcionar porque se va a llenar el inventario entonces lo que pueden hacer es colocar mejoras de velocidad en el importer y ya de esa manera solucionan el problema de caudal de ítems entre comillas y de esta manera bueno pueden tener un sistema que funciona automáticamente para exportar los ítems de manera remota a sus sistemas sin tener que comerse la cabeza yendo y viniendo moviendo la quarry una vez que la quarry termine simplemente lo que se hace es se mueve la quarry se vincula la tarjeta a la nueva posición de estos dos bloques y ya está y se sigue transportando los materiales de manera remota bueno ahora vamos a pasar al tema del autocrafteo que es algo de lo más complejo que tiene este mod así que espero que lo puedan entender voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible para poder realizar nuestros primeros autocrafteos vamos a necesitar un nuevo bloque ese bloque en cuestión es el crafter este bloque se hace de la siguiente forma utiliza cuarzo enriquecido construction cores procesadores avanzados y un matching casing este bloque prácticamente lo que nos va a permitir es realizar de manera completamente automatizada los crafteos a través de patrones una vez tenemos nuestros crafters lo que vamos a tener que hacer es conectarlos a nuestro sistema como ven acá ya lo tengo conectado con un cable lo pueden colocar pegado al igual que el resto de máquinas con que se ilumine ya esto nos indica que está funcionando y ahora para hacer nuestro primer crafteo automatizado vamos a necesitar una pattern grid si un monitor de patrones este monitor es 100% necesario para hacer los crafteos automáticos de hecho lo mostré anteriormente pero no mostré el funcionamiento que es lo que voy a mostrar ahora como ven este monitor en la parte de adentro en la interfaz es muy parecido a un monitor común y corriente de crafteos pero como ven tiene unas opciones diferentes tiene dos opciones acá abajo que ya vamos a ver lo que hacen de momento vamos a usar la opción que viene por defecto y como ven en la parte superior derecha tiene dos slots en este slot lo que vamos a colocar van a ser los patrones en blanco que estos se craftean bastante simple si usa vidrio estos lingotes y un poco de reston y estos patrones lo que van a hacer es almacenar vamos a codificar un crafteo que se va a almacenar en estos patrones y después estos patrones los vamos a colocar en el crafter y el crafter se va a encargar de realizar el crafteo que le especificemos así que bueno para comenzar vamos a poner un ejemplo simple vamos a enseñarle a nuestro sistema a hacer palitos si algo bien básico como ven acá ya en mi sistema tengo madera y para codificar el patrón lo que vamos a hacer es señalarle el crafteo en la terminal de patrones si como ven yo cuando coloco los materiales me va a mostrar el resultado final que sería el de los palitos para codificar simplemente le damos al botón create y nos va a dar el patrón con el con el crafteo adentro si con el crafteo codificado si presionamos shift como ven nos va a mostrar el input y el output si nos va a mostrar que va a usar dos de madera de oaxi y nos va a dar un output una salida de cuatro palitos ahora si se equivocaron haciendo el patrón simplemente presionan shift clic y ya está se borra y lo pueden volver a utilizar si vamos a grabar nuevamente y con este patrón lo que vamos a hacer es simplemente colocarlo en la parte interior del crafter si el crafter tiene nueve slots y acá adentro vamos a ir colocando todos los crafteos automáticos si una vez que superemos la capacidad simplemente si necesitamos más crafteos hacemos otro crafter lo colocamos al lado y podemos seguir colocando crafteos entonces ahora si entramos a la terminal a cualquiera de las terminales tanto la de patrones como la de crafteos vamos a ver que tenemos algo diferente si ahora nos figura un palito y nos dice craftear si le damos click ya nos va a pedir la cantidad de palito que queremos craftear le vamos a pedir 12 por ejemplo y le vamos a dar comenzar cuando le damos a comenzar nos va a salir un monitor previo que nos va a decir la cantidad de materiales que va a consumir y lo que va a hacer si en este caso 12 palitos y va a consumir 6 placas de madera de estas cuando le vamos a comenzar vamos a ver que se va a hacer automáticamente lo que vendría a ser nuestro primer crafteo automatizado ahora supongamos que queremos ir un paso más adelante si supongamos que con estos palitos que ya el sistema los haga hacer automáticamente queremos hacer un pico lo que vamos a hacer es señalizarle a nuestro sistema el crafteo del pico vamos a grabar el patrón y lo vamos a colocar en el crafter y como ven ahora si yo a mi sistema le pido que haga un pico de madera de hecho le voy a sacar los palitos para que se vea un poco más a nivel visual si yo le pido que me haga el pico lo primero que va a hacer es hacer los palitos después va a tomar la madera y va a armar el pico como ven si le doy aquí al crafteo efectivamente hizo cuatro palitos utilizó dos para hacer el pico y bueno sobraron dos palitos y me dio el pico de madera ahora hay algo que necesitan entender los crafteos son dependientes de otros crafteos a que me refiero con esto en este ejemplo en el caso del pico el pico de madera es dependiente del crafteo de los palitos si si se fijan yo lo que voy a hacer es sacar el crafteo del patrón con el crafteo del palito y si yo ahora le pido a mi sistema que me haga el pico de madera me va a decir que no lo puedo hacer más allá de que tengan los materiales disponibles porque como ven tengo 700 de madera y lógicamente con este material puedo hacer muchos picos esto sucede porque bueno en el caso del pico depende si o si de tener el crafteo de los palitos para poder hacer primero los palitos y después poder hacer el pico de madera si yo vuelvo a colocar el patrón como ven ahora le voy a craftear efectivamente me va a hacer el crafteo de mi herramienta antes de continuar vamos a ver un monitor que es muy importante y crucial a la hora de que realicemos nuestros crafteos automáticos este monitor es el crafting monitor ojo con el nombre que se puede confundir con el crafting grid son muy parecidos los nombres pero estos monitores hacen cosas completamente diferentes la crafting grid es la que venimos usando y este monitor sirve para otra cosa así que no se confundan con el nombre de estos monitores este monitor se hace de la siguiente forma como ven utiliza materiales que ya conocemos de sobra y este monitor lo que nos va a mostrar como ven si le damos clic derecho lo que nos va a mostrar son todos los procesos actuales que se están llevando a cabo con respecto a los crafteos automáticos si yo ahora por ejemplo ejecuto un crafteo y le pido que me hagan 64 picos de madera y me meto al monitor como ven vamos a ver el proceso actual del crafteo de los picos nos va a mostrar el proceso desde el principio hasta el final de este crafteo que de hecho lo podemos cancelar si queremos lo cancelamos y deja de hacer el crafteo este monitor es muy importante porque vamos a tener ocasiones en donde nos vamos a quedar sin materiales por estar ejecutando varios procesos y esos procesos puede que se queden atascados y se queden con los materiales si por ejemplo si yo le pido a mi sistema que me craftee no sé 64 picos de de madera y ejecuto otro crafteo que esté consumiendo madera y se queda sin madera para hacer picos porque ejecuté el otro proceso lo más probable es que cuando abra mi monitor vea que el proceso está atascado si como ven si yo ejecuto el no sé que le pido 64 picos de madera y le pido que me haga también palitos voy a ver los dos procesos en paralelo si acá está haciendo los picos y acá está haciendo los palitos puede que esto falle en algunos sistemas sobre todo cuando estemos usando máquinas y bueno la manera más fácil es venir al monitor este cancelar el proceso porque hay muchas veces que el sistema se queda con los materiales y hasta que no cancelamos el proceso no los no los devuelve el sistema cancelamos el proceso arreglamos el problema que tengamos con las máquinas o con los materiales que estemos usando y podamos volver a realizar nuestros crafteos de nuevo así que es un monitor que hay que tener en cuenta y se usa bastante a menudo y bueno ahora por último les voy a enseñar a cómo construir un sistema paso a paso para que puedan ver cómo luce uno terminado y les voy a enseñar a automatizar un proceso utilizando máquinas de otros mods para construir nuestro sistema vamos a empezar colocando el controller que como les mostré anteriormente es el bloque más importante ya que sin esto nuestro sistema no funciona le vamos a dar energía con alguna fuente de energía en mi caso voy a utilizar un panel solar vamos a conectar nuestros dispositivos de almacenamiento en este caso el disk drive con una unidad en este caso le voy a colocar una de 64 y vamos a conectar nuestros monitores y la crafting grid la pattern grid para nuestros crafteos le vamos a colocar los patterns adentro y vamos a colocar un último monitor que ya vamos a ver de que se trata que es el craft manager ya vamos a ver para que funciona después lo que vamos a conectar es un crafter que se va a encargar de hacer los crafteos que no requieren interactuar con las máquinas y por último vamos a conectar dos crafters a estas dos máquinas lo que vamos a hacer es automatizar el proceso de los paneles de vidrio si vamos a utilizar un crafteo que incluye el mod mecanism que nos permite utilizar una máquina para convertir la gravilla en arena entonces lo que vamos a hacer es convertir la gravilla en arena la arena la vamos a quemar y vamos a conseguir vidrio y por último vamos a realizar el crafteo de los paneles de vidrio para poder interactuar con nuestras máquinas lo que vamos a necesitar es utilizar crafters como venimos viendo anteriormente los crafters se utilizan para realizar los crafteos automáticos pero también se pueden utilizar para interactuar de manera directa con nuestras máquinas a través de patrones entonces lo que vamos a hacer es colocar voy a colocar primero las máquinas las voy a colocar con un bloque de altura así pueden ver bien como se coloca el crafter de hecho le voy a dar energía a mis máquinas antes que nada y lo que vamos a hacer es colocar el crafter por alguno de los lados de la máquina en este caso yo lo voy a colocar en la parte de abajo como ven esta sería la manera correcta el crafter está como apuntando hacia la máquina si yo lo coloco de esta manera es como que está colocado de costado la manera correcta sería esta si o si por alguno de los lados en este caso yo voy a utilizar la parte de abajo para que se vea bien y lo que vamos a hacer ahora es simplemente conectar nuestros crafters a nuestro sistema como ven ya como se ilumina es que ya está conectado a nuestro sistema como sé si mi crafter está bien vinculado a mi máquina muy simple para darse cuenta le van a dar click al crafter y en la parte superior les va a figurar el nombre a la máquina a la cual está vinculada en este caso esta máquina es un crusher esta máquina es la que convierte la gravilla en arena y como ven si yo entro el crafter me dice que está conectado a un crusher y en el caso del smelter que sería básicamente un horno como ven si me meto al crafter me va a figurar el nombre de la máquina la cual está apuntando que sería el energizet smelter el siguiente paso que vamos a tener que hacer es colocar nuestros importers ya que bueno el sistema se va a comportar de la siguiente manera el crafter lo que va a hacer es ingresar los ítems a la máquina la máquina va a procesar el ítem y lo que vamos a necesitar después es devolver el ítem al sistema para tener una automatización al 100% vamos a colocar un importer en alguno de los lados de la máquina en este caso yo voy a elegir el lado izquierdo para ambas máquinas y los importers tienen que estar conectados al sistema entonces simplemente colocando un cable hacia abajo en este caso o hacia atrás no hace falta que conecten todo de manera perfecta por ejemplo en este caso el importer está conectado al crafter y el crafter como ya está conectado al sistema ya estaría funcionando y algo muy importante que tienen que tener en cuenta es las entradas y la salida de las máquinas que vayan a utilizar en este caso yo voy a utilizar máquinas de mecanism pero ustedes pueden utilizar las máquinas que sean del mod que quieran pueden usar thermal expansion industrial craft el mod que quieran pero siempre y cuando tengan en cuenta las entradas y las salidas así que en este caso en este mod las entradas y las salidas se configuran acá lo que voy a hacer es quitarle todas las las configuraciones y le voy a indicar a la máquina que por la parte de abajo va a tener la entrada si por la parte de abajo es por donde el crafter va a ingresar los items y por la parte izquierda de la máquina es por donde los va a sacar el importer si lo mismo con esta máquina le voy a quitar todas las configuraciones por la parte de abajo input entrada y por la parte izquierda salida así de esta manera ya nuestro sistema estaría completamente listo para funcionar y vamos a pasar a ver cómo hacer los patrones para automatizar el proceso de los paneles de vidrio ahora para realizar nuestros crafteos como les mencioné anteriormente vamos a automatizar el crafteo de los paneles de vidrio vamos a utilizar esta máquina que es una máquina de mecanism que nos permite convertir la gravilla en arena como ven si nosotros colocamos gravilla en la máquina nos va a entregar arena entonces mi idea es convertir la gravilla en arena después quemar la arena en este horno obtener el vidrio y con el vidrio realizar el crafteo de los paneles de vidrio lo primero que vamos a necesitar obviamente es una terminal de patrones y vamos a empezar con el primer crafteo automático para enseñarle este crafteo a la máquina este crafteo se va a comportar diferente a los crafteos que venimos viendo anteriormente ya que tiene que interactuar con una máquina para hacer este crafteo vamos a activar la opción que hice processing esta opción lo que nos permite es activar el modo el modo de codificación que va a hacer que el crafter interprete que está interactuando con esta máquina con el crusher como ven cuando lo activamos simplemente cambia un poquito la interfaz y nos va a dar una entrada y una salida entonces acá dentro lo que le vamos a especificar al patrón en blanco es que uno de gravilla colocado en el crusher uno de gravilla nos va a entregar uno de arena y lo que vamos a hacer es grabar el crafteo como ven input uno de gravel output uno de sand y este patrón lo que vamos a hacer es colocarlo en el crafter que está vinculado al crusher lo vamos a colocar acá y si ahora ya nos venimos a nuestro sistema como ven nos va a figurar el crafteo que este crafteo bueno lógicamente precisa de gravilla para producir arena si yo por ejemplo coloco cuatro de gravilla en mi sistema y ahora el crafteo le pido que me haga cuatro de arena lo que va a suceder es que los materiales van a entrar al crusher si va a entrar la gravilla y me va a producir esos cuatro de gravilla los va a convertir en arena si ya tenemos la primera parte de del crafteo si después lo que vamos a hacer es hacer que la arena se convierta en vidrio para eso vamos a utilizar el smelter que se comporta básicamente como un horno de minecraft si para eso vamos a venir a terminar de patrones y vamos a utilizar el mismo proceso si vamos a decirle que de entrada va a tener uno de arena siempre con el modo processing activado si el modo processing este es para eso si para las máquinas le vamos a especificar que uno de arena va a equivaler a uno de vidrio de salida si en el smelter y este patrón lo vamos a colocar en el crafter que está vinculado al smelter entonces de esta manera ya podemos hacer vidrio ahora si yo le coloco por ejemplo uno de gravilla cuando yo le pida que me haga vidrio lo que va a hacer es convertir la gravilla en arena y la arena la va a convertir en vidrio si le voy a colocar por ejemplo cuatro y le vamos a pedir que me haga cuatro de vidrio si lo que va a suceder es que va a hacer primero los cuatro de arena y sin tardar mucho esta arena la va a colocar en el horno y me va a retornar los cuatro de vidrio si y ahora lo último que nos queda es simplemente es automatizar el último proceso que sería la receta al vidrio pero ahora esta receta lo vamos a hacer como lo aprendimos al principio si con el modo en el vez de utilizar el modo processing que es el que se utiliza para grabar los patrones que interactúan con las máquinas vamos a utilizar el modo exacto si y le vamos a especificar que con seis de vidrio hacemos dieciséis paneles y este último pattern lo que vamos a hacer es colocarlo en este crafter que lo tenemos separado si este crafter se encarga de realizar crafteos sin más si es un crafter que ejecuta el crafteo con los bloques que tiene y no interactúa con ninguna otra máquina a diferencia de estos crafters ahora hay un monitor importante que les quiero mostrar que es el monitor que se llama crafting manager si crafter manager perdón este monitor está muy bueno ya que nos va a permitir administrar todas estas cuestiones de los crafters sin tener que ir manualmente a colocar los patrones si si le damos click a este monitor lo que me figura son todos los crafters y con que están interactuando esos crafters esto es muy útil cuando tenemos muchas máquinas conectadas y muchos crafters y en este caso como ven a mi me figura primero el energice de smelter que sería el crafter este que está conectado al smelter después me figura el crasher que es este de acá que tiene el crafter conectado y por último me figura el crafter solo que es aquel que está allá en el fondo que no está conectado a nada y este monitor lo bueno que tiene es que me permite administrar si los patrones desde la propia terminal si no tengo que venir acá manualmente sacarlo modificarlo si lo puedo hacer desde acá puedo sacar los patrones y puedo ir colocándolos en los crafters sin tener que ir a nivel físico a colocarlos voy a agarrar y los voy a colocar como estaban y ahora en teoría si yo coloco en mi sistema voy a sacarle todos los materiales para que se vea bien si yo coloco un stack de de hecho solamente lo que tengo que colocar ahora mismo es gravilla vamos a colocarle un poco bastante gravilla si yo le pido que me haga paneles los tendría que hacer automáticamente porque ya están todos los crafteos preparados ya tenemos el crafteo de la gravilla arena la conversión la arena a vidrio y aquel crafter lo que va a hacer es ejecutar el crafteo de los paneles así que le vamos a dar y le vamos a pedir que haga paneles como ven cuando yo le coloco la cantidad de uno en este caso va a craftear de 16 porque lógicamente para craftear paneles cuando hacemos el uso de 6 vidrios nos da 16 pero como ven le voy a dar comenzar y va a traer los materiales va a convertir la arena la gravilla en arena la arena la convierte en vidrio y aquel último crafter va a realizar el crafteo de los paneles como ven si yo ahora entro tenemos el proceso completamente automatizado de los paneles de vidrio con respecto a los atajos de la terminal de este mod son bastante simples para empezar tenemos shift y click derecho que nos permite sacar un stack del inventario de la terminal tanto sacarlo como colocarlo si hacemos shift click lo colocamos este sería el comportamiento básico que tendríamos en un cofre de minecraft al igual que cuando hacemos click derecho si que nos saca la mitad del stack que se encuentra dentro de la terminal después con shift y la ruedita del mouse tenemos esta función que es como una función de pull y push que funciona de manera gradual si presiono si tengo ítems en la terminal y presiono shift y la ruedita hacia abajo voy a sacar ítems desde la terminal hacia mi inventario y si coloco el cursor arriba de los ítems y le doy con la ruedita hacia arriba voy a empujar los ítems desde mi inventario hacia la terminal después algo que se pueden confundir un poco al principio es cuando tenemos estos como nos figura en la terminal el tema de los crafteos como en este caso yo le puedo pedir que crafte pero cuando tiene ítems ya no me figura más la palabrita de crafteo esto lo pueden controlar de dos maneras lo que pueden hacer es cambiar el modo de display a modo crafteo only craftables que acá les va a figurar solo para craftear yo les recomiendo dejarlo siempre en modo normal la terminal y cuando tienen ítems por encima del crafteo como es este caso como ven yo puedo craftear arena pero si le coloco 20 ítems arriba tengo que sacar la arena para poder pedir el crafteo esto se soluciona muy simple con un atajo que es presionando control shift y click arriba del ítem que nos permite craftear de esa manera no tenemos que sacar la arena para poder pedir el crafteo como ven si presiono shift click me deja pedir la arena si le doy a start hace el crafteo con los ítems encima y por último tenemos la opción para limpiar la grilla de crafteo que esta es bastante simple es presionando control x y bueno para finalizar este video les voy a mostrar antes de terminar tres addons para este mod para refiner de storage para el que no sepa que es un addon un addon es un mod que lo que hace es mejorar las características o agregar cosas que el mod base no trae por defecto el primer addon en cuestión es el addon extra storage y lo que añade este addon básicamente es una expansión de primero las unidades de almacenamiento el mod por defecto trae unidades de almacenamiento que en el caso de los ítems por ejemplo llegan hasta 64k o 64.000 ítems lo que hace este addon es añadir unidades de almacenamiento mejoradas para tener mucho más espacio al normal y por otro lado lo que añade son diferentes tiers para los crafters ya que un crafter por defecto en este mod lo que tiene es un tamaño de 9 slots entonces una vez que superamos esta capacidad tenemos que hacer otro crafter para poder ir colocando más patrones en este addon lo que sucede es que vamos a tener varios tiers de crafters en donde vamos a poder ir teniendo más capacidad y a medida que vayamos incrementando el tier vamos a ir teniendo mucha más velocidad de procesamiento en nuestros crafters el siguiente addon que vamos a ver es el addon refined storage addon tiene un nombre un poco confuso o sea que incluye el nombre del mod y la palabra addon pero para buscarlo van a tener que utilizar ese nombre este addon lo que hace es añadir la terminal inalámbrica de crafteos que no se encuentra incluida en el mod por defecto es un addon de lo más simple simplemente añade esta terminal y ya está esta terminal es una terminal de crafteos pero de manera inalámbrica que de hecho es bastante útil y no sé por qué no se incluye en el mod por default pero bueno este addon lo que hace es solucionar la falta de este ítem y por último tenemos el addon requestify que este addon está bastante interesante y es bastante útil lo que prácticamente nos da es un solo bloque que este bloque lo que nos va a permitir es mantener el stock de un ítem en nuestro sistema ¿cómo funciona este bloque? primero vamos a necesitar tener algún patrón colocado algún crafteo colocado en alguno de los crafters y yo voy a utilizar estos que tengo aquí conectado y este bloque cuando le damos click en la parte interior nos va a pedir que especifiquemos un ítem y la cantidad de ese ítem en este caso yo le voy a decir que lo que quiero mantener en stock en mi sistema son las mesas de crafteo le voy a colocar la mesa de crafteo y le voy a decir que quiero tener una cantidad de 20 mesas de crafteo todo el tiempo en stock entonces si yo ahora entro a mi sistema vamos a ver que tengo bueno como tenía cero se van a empezar a craftear y cuando llega a 20 se va a frenar y de hecho si yo saco la mitad lo que va a hacer es reponer el stock hasta llegar a la cantidad que yo le especifique en este bloque este bloque es muy útil sobre todo cuando están jugando con varios mods yo por ejemplo en lo personal cuando juego con este addon con este mod lo que hago es utilizar este bloque para tener un stock permanente de vidrio ya que hay muchos mods que utilizan en el vidrio entonces la terminal la máquina si al tener ya los materiales en stock a la hora de ejecutar el crafteo es mucho más simple y mucho más veloz y bueno esto fue todo espero como siempre que el video les haya gustado que la información les haya sido útil y gracias por ver el video